Este video va de las críticas que ha recibido Rosnan Mayunas por supuestamente estar saboteando su carrera debido a la decisión de subir a las 125 libras y por sacar a Trevor Whitman de su equipo de trabajo. Whitman es uno de los entrenadores más reconocidos dentro de las MMA y ha sido su entrenador principal desde sus inicios y las respuestas que da Rose a esas críticas. Soy José y esto es Fans Combat. Lo primero que hay que decir es que basado en las palabras de Rose que su manager comparte en un nuevo video, Tuk Rose no tiene planes de volver a bajar al peso baja aún después de su debut fallido en el peso mosca, aunque casi toda la comunidad de las MMA considera que no es lo mejor para su carrera. Hay que sumar a Josh Thompson a la lista de personas que no cree que Rose Namayunas deba continuar peleando en las 125 libras. El ex campeón de peso ligero de Stryford y ex UFC espera que haya sido cosa de una sola vez. Namayunas es dos veces campeona femenina de peso baja de UFC y tiene dos victorias sobre la actual campeona femenina de 115 libras, Weili Chan, pero en lugar de seguir compitiendo en esa categoría de peso, Tuk Rose decidió que era hora de desafiarse a sí misma subiendo a 125 libras. En su debut contra una de las principales contendientes, Manon Fiorot, no le fue muy bien y mucha gente culpa sobre todo a la diferencia de tamaño. Citando a Josh Thompson pensé que Fiorot era simplemente la luchadora más grande y que todos sus golpes tuvieron mucho más impacto en Rose. Siento que Rose Namayunas está saboteando su carrera. ¿Qué estás haciendo? Ella tiene mucho talento y es considerada una de las mejores en la división de 115 libras. ¿Por qué subes? Tal vez fue por una pelea. Espero que vuelvas a bajar. Continuó, podrías volver a ser campeona. Quiero decir, si quieres motivarte, mantenerte motivada, sea lo que sea, siento que se está saboteando a sí misma. No sabe cómo manejar el éxito o simplemente no quiere tener éxito a su alrededor. Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC París, Fiorot también sugirió que el peso mosca no es donde debería estar Anamayunas. Dijo la francesa, estoy bastante segura de que quería luchar conmigo, pero para ella es imposible derrotarme, dijo Fiorot. Creo que no es su categoría, los pesos moscas son demasiado fuertes para ella. Pero ¿qué piensa Rose y qué responde a toda esa crítica? En un video publicado por su manager, Rose Namayunas respondió con energía a estas críticas, especialmente a Fiorot. No soy demasiado pequeña para el peso mosca, de ninguna manera. Dejé caer su trasero. ¿Cómo soy demasiado pequeña? Tal vez tuve algunos momentos en los que tropecé o no estaba totalmente en posición. Pero yo le dije, amiga, no te sentías más fuerte que Weily. No te sentías más fuerte que Weily. Y le di una paliza dos veces. Así que cállate la maldita boca, no soy demasiado pequeña para el peso mosca. Puedes decir cualquier otra cosa, puedes decir que me ganaste en puntos, ¿vale? Pero no puedes decir que soy demasiado pequeña para el peso mosca. Y no se puede decir que no gané una ronda porque seguramente gané al menos una ronda, sino dos. Pero ese tema es debatible, ¿verdad? ¿Ustedes de qué lado están? ¿Piensan que Namayunas es muy pequeña para la división, como Fiorot, Thompson y la mayoría lo piensa? ¿O por otra parte, son de los que piensan que Namayunas tiene razón y sí tiene físico para competir en 125 libras? Yo tengo mis dudas. Lo más fácil sería irme con la mayoría y lo que parece evidente, que es muy pequeña y débil para las 125 libras. Pero le doy la ventaja de la duda y estaré atento a su próximo combate. Lo que me gusta de sus palabras es que se le ve con buena actitud, positiva para el futuro y decidida a seguir peleando. Y que no habló de la lesión del dedo meñique de su mano derecha, que pudo haberlo hecho. Yo pienso que fue un factor importante para el resultado o para el desempeño, por lo menos. Por mi parte, le deseo lo mejor a Rose y estaré atento para ver su próxima pelea. Otra crítica que le hicieron a Namayunas tuvo que ver con la ausencia de Trevor Whitman en su esquina. Whitman es uno de los entrenadores más reconocidos y ha sido entrenador principal de Rose, desde sus inicios. Muchos culparon a Pat Barry por la ausencia de Whitman en la esquina en el UFC París. Barry es el esposo de Namayunas. Pero aparentemente nada más lejos de la realidad. Rose explicó en un live de Instagram, Todo el mundo quiere joder a Pat y simplemente hace suposiciones. Porque así son las cosas, pase lo que pase. La gente simplemente va a asumir que él es la razón por la que Trevor no estaba a mi lado. No tiene nada que ver con Pat. Tiene todo que ver conmigo y Justin Gaethje y él teniendo una pelea por el BMF. Y todo eso y no quería interferir y me quedé atrás. Hay más que eso, pero en su mayor parte, Eso es todo lo que creo que quiero decir al respecto porque nuestras relaciones somos personas muy cercanas y no es asunto de nadie. Concluyó Rose. Namayunas reveló que en el momento en que le ofrecieron la pelea para enfrentar a Fiorot, coincidió con el campo de entrenamientos de Gaethje para su gran revancha contra Dustin Poirier. De Highlight, terminó derrotando a Poirier con una patada a la cabeza en el segundo asalto en el UFC 291 el pasado mes de julio. Para Namayunas, todo estaba demasiado disperso en más de un sentido, ya que Whitman también está en el proceso de reubicar el gimnasio. Aparentemente, una vez que las cosas vuelvan a estabilizarse, la intención es reunirse. Rose deja ver que hay otros elementos que son muy íntimos y que no puede ni quiere compartir. Cerró diciendo El estado de ánimo en el que él estaba no podía lograrlo. Entonces, el hecho de que yo pudiera contribuir a que él no le fuera bien, no me sienta bien. Desde la pelea con Carla Esparza, así que me encargué de quedarme atrás. Todo indica que las relaciones de Rose Namayunas con Trevor Whitman, lejos de estar erosionadas, están más fuertes que nunca en muchos niveles que no podemos entender. Y a ustedes, ¿les gustaría ver nuevamente a Trevor Whitman como entrenador principal de Rose Namayunas? A mí sí, y por las palabras de Rose, creo que es algo que va a suceder. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.